Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo vamos a instalar un revestimiento para interior. Es un producto de Arauco, se llama ReadyWall, y es un producto que tiene un cuerpo de MDF y tiene aquí un recubrimiento melamínico que tiene la protección de cobre antimicrobiano. Aquí lo pueden ver, es para interior. Las dimensiones de esto, el cuerpo es de 11,5 y el largo es de 1,22. En este caso yo lo voy a instalar sobre una pared de concreto, para lo cual tengo que instalar unos listones, que pueden ser de madera, puede ser pino, en este caso yo voy a ocupar un contrachapado o terciado de 18 milímetros, y que tienen que estar separados cada 40,5 centímetros. Este producto se puede instalar de forma horizontal o vertical, y se puede fijar ya sea con tornillos o con clavos de pistola neumática, clavos calibre 18, y también hay que ocupar algún adhesivo de contacto. Así que espero que les guste este proyecto. Hay masaje coin性 como suerte y la humámica que le meta Wang se쳐 y 7 a 10 minutos más rápida, asegúrate de Frank, grab Мнеаñañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña Pathé, Como pudieron ver, cortamos los listones de contrachapado, que le dimos un ancho de 5 centímetros. Puse un nivel láser para poder fijar el primero. Como les decía, tienen que quedar separados a 40.5 centímetros al eje. Y también la recomendación de Arauzco, el fabricante de este revestimiento, es que dejemos una separación de un centímetro en todo el contorno, ya por, me imagino, por las dilataciones. Para fijar los listones lo voy a hacer con estos tarugos plásticos, que son del número 6, y voy a fijar con este tornillo de 45 milímetros. Para hacer la perforación en el hormigón de la pared voy a ocupar brocas de concreto. Lo que hago primero es fijar un punto con una broca más delgadita, y luego ocupo la broca definitiva, que sería en este caso broca de un cuarto. Y vamos a poner, si son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 fijaciones por cada uno de los listones. Luego voy a marcar todas, y ahí entonces voy a cambiar a esta broca, que es la medida del tarugo. y ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a instalar el primero, vamos a ocupar un adhesivo de montaje, este es el preg fácil de TechBone, se lo vamos a echar acá en los listones de contrachapado y vamos a también fijar con clavo calibre 18 en 25 milímetros de largo y nos vamos a guiar con el nivel quinto lamos. ¡Suscríbete al canal! Tenemos lista la primera línea, la cual es importante usar el nivel para que todo quede bastante bien y en la segunda línea, recuerden que es de izquierda a derecha, tenemos que cortar a un tercio, un tercio de la tabla para que esto quede traslapado, con una especie de configuración como ladrillo y aplicamos el adhesivo de contacto también en esta parte, estoy manchándose. ¡Suscríbete al canal! Y a la parte donde tengo un enchufe eléctrico, entonces voy a hacer acá un corte rectangular para poder acoplar bien el enchufe. Lo importante sí es que el corte que hagamos sea más angosto que la tapa del enchufe para que después no se vea ningún corte. Estoy cortando al revés del revestimiento debido al tipo de hoja que estoy ocupando con la calabora. Con esta hoja entonces astillé acá pero debería tener cero astillado acá al otro lado y efectivamente fue así, no sé si lo pueden ver. Ahora voy a instalar esta pieza, de todas maneras voy a cambiar este enchufe por uno más moderno porque este es súper antiguo y voy a tratar de poner algo un poquito mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver, recubrí con contrachapado los pilares metálicos que tengo en la construcción. Entonces lo que voy a hacer ahora es para las esquinas hacer una tapilla en forma de L. que esto es madera de coigüe y la voy a hacer de 3x3. En este momento este listón que tengo acá es de 4x3. Entonces voy a sacar un pequeño listón delgadito que también me va a servir como una pequeña tapilla para cubrir todas las puntas del contorno del revestimiento que estamos instalando. Así que vamos a cortarlo en la sierra de banco. Voy a hacer el corte en L para lo cual voy a setear la sierra de banco en 2.4 la altura del disco por 2.4 el corte al lado izquierdo. De esa manera me va a quedar la tapilla en L con un espesor de 0.6 centímetros, 6 milímetros. De esa manera entonces quedó esta tapilla en L, la cual va a estar en la esquina de los pilares metálicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora para dar el acabado final a las tapillas que pusimos en estos sectores voy a ocupar el aceite cera Osmo, el 3032, que es el incoloro satinado, que es el tono para mí favorito, el que me gusta más. Voy a aplicar con una brochita para barniz, y la verdad que me está gustando mucho como está quedando el trabajo. Y así fue como me gané unos puntitos con la reina de la casa, ya que este proyecto me lo había pedido hace bastante tiempo, pero por estar en otros trabajos no lo había podido terminar. Así que mi esposa quedó muy contenta porque pudimos mejorar la entrada de nuestra casa. Con respecto al producto me gustó bastante, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece un ambiente súper acogedor. Bueno, la madera siempre tiene esa particularidad. La instalación es súper sencilla y rápida, ya sea con clavos o tornillos. Obviamente todo eso nada se ve después por el traslape. Lo que sí me demoré un poquito más fue la instalación de las tapillas y guardapolvos. También recubrir estos pilares. Bueno, y todo eso a veces demora un poquito más por las propias imperfecciones que tiene la construcción. Pero en sí el revestimiento, la instalación es rápida y sencilla. Este diseño es Moscato y este producto tiene cuatro opciones. Hay cuatro opciones de diseño que ustedes pueden elegir ahí según su gusto. Así que eso amigos, si les gustó este proyecto apoyenme por favor con un like. Suscríbete al canal porque estoy toda la semana subiendo videos. Y nos vemos en un próximo proyecto. Bendiciones para todos. ¡Gracias!